No es lo mismo estar bien que estar como pez en el agua. La primera frase resume tu estado general, pero la segunda significa que en este preciso momento y lugar te sientes la persona más feliz del mundo. Hay expresiones para parar un tren, pero solo te vamos a dejar un par más. Por la boca muere el pez, que se usa para indicar que una persona habla demasiado. Tener memoria de pez significa tener poca memoria. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no recuerdes el nombre de la profesora de español? Pero si lo acabas de decir, ¿tienes memoria de pez? Te toca te añadir el resto.